eeeeh, dejadnos entrar que esta lloviendo un monton la abuela no quiere que ni mike ni willy perro entren adentro ya que esta lloviendo y un perro mojado hace mucho desastre pero lo que no se entiende es ¿porque deja que se quede adentro mikecrack.exe? ¿pensara que no es un perro? ¿pensara que es un lobo? ¿pensara que es una persona? también deja que se quede a Kela y a Zenix ¿acaso tiene mayor preferencia por los gatos y no quiere a los perros? ustedes ¿que les gusta mas? ¿los perros o los gatos? dejame en los comentarios ufff que buena pregunta men y